Hola, mi nombre es Hugo Urrutia. Soy director de la carrera de danza y coreografía. En UNEAC podrás encontrar todas las posibilidades de desarrollar tus habilidades como un futuro intérprete en danza y coreógrafo a través de la creación, bajo el sello que identifica a la carrera que es la danza espectacular. Te invito a que transformes tu pasión en una profesión.